Busos protagonistas del municipio de Rufel reciben bono económico del presidente y comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, para 2.123 protagonistas en la región autónoma Costa Caribe Sur. Vamos a hacer entrega del bono, ¿verdad? Un bono que significa restitución de derechos y sobre todo seguridad en sus hogares. Un bono que va a ser llegado a 2.126 personas, una cantidad de 1.063.000 córdobas que sabemos que todos ustedes como protagonistas lo van a recibir con alegría y gozo porque es para ustedes. Protagonistas agradecen al buen gobierno por el bono económico que recibieron. ¿A este bono que están recibiendo por parte del gobierno? Bueno, para mí, pues, debería que sea una gran ayuda del gobierno, ¿verdad? Que año con año, pues, nos está mandando. Sinceramente, yo les pido al comandante, pues, que lo ten en cuenta, pues, nosotros producimos, y yo quedé así, y que me quemaron un barco. Informo para Multinoticias, Charles Joseph Britton, Municipality and Bluefields. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.